Buenas tardes. Hace ya más de un mes desde el día en que comparecí por primera vez para anunciar el estado de alarma y para aprobar medidas muy severas de aislamiento social. En estas pocas semanas, aunque nos hayan parecido eternas, el virus ha dejado un rastro de dolor en 20.000 familias que han perdido a un ser querido. Muchas veces en el consuelo hemos hecho nuestras comparecencias de un último abrazo, de un último adiós. A ellos y a ellas traslado un mensaje de profundo pesar en nombre.